¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, para esa gran audiencia, los televidentes de Teleantioquia, muy complacido y muy contento de estar en el mismo. Gracias por acompañarnos. Entremos en materia de una vez con asuntos puntuales, porque de eso se tratan estos 20 minutos de conversación. Hoy se instala un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín. En la discusión van cinco proyectos de acuerdo, pero uno de ellos habla de la disolución de las acciones de EPM en Tigo UNE. Usted, si fuera el alcalde, si lo va a hacer a partir del primero de enero, ¿cómo resolvería esa incómoda situación que hoy tienen riesgo? Por lo menos, así lo advierten algunos, parte de un patrimonio de un paquete accionario público en esa compañía. Lo primero que hay que hacer es devolverle las formas, las maneras. Cuando uno tiene una sociedad, tiene que tener unos procedimientos para dirimir los conflictos. Esto no es a punta de micrófonos, de trinos, de atropello va, atropello viene. Uno tiene que sentarse con su socio. En segundo lugar, siempre y en todo caso, proteger a los trabajadores, a los funcionarios de la compañía. Son personas que se ganan el sustento y que sus familias viven de lo que estas personas llevan. Amparados siempre en el derecho laboral, el derecho al trabajo. En tercer lugar, tenemos que revisar muy bien cómo con el gobierno nacional podemos salir de la mejor manera en un negocio, en una situación donde no es rentable para el grupo EPM estar en dicha empresa. Y no es rentable porque no solamente obliga a capitalizar más la empresa, sino porque el Estado, en este caso el Distrito de Medellín y el grupo EPM, nunca han recibido dividendos, nunca han recibido utilidades en el ejercicio de dicha empresa. De manera que a partir del primero de enero vamos a llegar con toda la responsabilidad, vamos a corregir mediante las competencias que tengamos y con el gobierno nacional la situación que se está presentando. Y si esa empresa no está dando, no da las utilidades, protegiendo siempre y en todo caso los trabajadores, nosotros no la vamos a capitalizar. Candidato, a usted lo hemos visto muy juicioso, muy dedicado en la entrega de volantes, en el trabajo en las calles, incluso de aquí lo observamos cada rato en el semáforo. ¿Cómo ha sentido esta campaña? ¿Cómo le ha ido y qué le dice la gente? Andrea, yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre contento. El patrimonio más importante que yo tengo es la hoja de vida, por eso me puedo exponer en la calle, que la calle me arropa, la gente me baja la ventanilla, me dice usted fue alcalde encargado de la ciudad, otros se ríen y me dicen a usted le sacaron muchos memes, otros me dicen usted fue el comisionado de paz de Iván Duque, deme más volantes que por usted vamos a votar, otros me dicen lo puedo abrazar, otras personas me regalan oraciones, cuídese, la Virgen lo va a llevar como alcalde de la ciudad, de manera que a uno lo eligen tres cosas, el trabajo, yo soy un hombre disciplinado, en las calles cuatro horas diariamente, segundo los designios de Dios, yo creo que cuando uno nace, mi Dios le tiene a uno una misión en la vida, y si la misión próxima que me tiene es ser alcalde de Medellín, lo estoy haciendo. Y en tercer lugar, a uno lo elige la coyuntura, y es entender qué requiere hoy la sociedad, qué requiere Medellín de su próximo alcalde, esos tres elementos los estoy aplicando a la perfección. Y lo de los memes no le molesta para nada. No, yo los memes... ¿Lo ha ayudado con el posicionamiento? Yo con los memes, además los memes de vendedores ambulantes de Bonaise, porque me encanta el Bonaise, y soy amigo de los vendedores ambulantes, de las escobitas de empresas varias, los abrazo, les digo, cuando yo sea alcalde, voy a reindicar toda esa bonita labor que ustedes hacen, con ustedes y de la mano del grupo EPM, vamos a convertir nuevamente a Medellín en una taza de plata, de manera que el que crea que porque me dice de los memes, me ofende, por el contrario, me siento muy orgulloso de con quién me comparan. Bueno, antes de su pregunta, esa rebajada de peso ha sido volanteando, porque ha bajado varios kilos. He rebajado seis kilos en cuatro meses, disciplina, es que yo aprendí en el Ejército algo, Felipe, Dios concede la victoria a la constancia, y por eso todos los días saludo más de mil personas en los semáforos, no se le olvide una cosa, estamos en una democracia, no en una encuestrocasia. Allá voy. Medellín arropa a la calle. Sí. Medellín arropa al que trabaja con humildad, no con sobradén ni con triunfalismo, y la calle lo tengo que decir. ¿A quién se refiere, Federico Contierrez? El candidato que hoy está en la calle, no para cosmético, no para hacer registros fílmicos, sino la calle porque le gusta y la siente, es la campaña de Juan Camilo Reserva. ¿Ese viajado es a Federico Gutiérrez o es a quién? Al que le caiga el guante que se lo chante. Claro, pero no quiere que se lo diga. Claro. Sí, claro. La campaña del doctor Federico, no solamente es un círculo más cercano, si muchos de sus simpatizantes creen que ya ganaron. Mire, el ejército romano, el imperio romano, y en política aplica lo mismo. Es el principio del fin, cuando la gente es triunfalista, cuando la gente está sobrada. Por eso, en nuestra campaña no aplica la figura de la sobradez. Así que le gusta la historia del imperio romano, que me gusta mucho a mí. Si algo sabían los romanos era de replegarse, recoger fuerzas y volver a empujar. ¿Sabía? Estrategia conocida. Juan Camilo, es un tipo querido, la gente lo quiere, usted ha hecho un ejercicio. Es que usted ha estado, Felipe, es que este hombre ha estado en todos los cargos, dirigente empresarial con éxito. En el gobierno anterior tuvo todos los cargos brillantes, estuvo de asesor de paz, luego le dieron ese chicharrón de encargo de Medellín, se agarró, se enfrentó con el alcalde Quintero. El alcalde le hizo memes a usted, lo volvió protagonista de los memes. Usted incluso alguna vez dijo, si Fico sale, yo seré un soldado. Y usted no salió. Lo dijo acá. Ahí sentado usted lo dijo, yo me acuerdo, así que le lo pongo. No, es que me acuerdo perfectamente. Eso dijo, ahí lo dijo. Yo tengo muy buena memoria. Yo también, yo soy siete vecinos y si algo tengo es memoria. Y resulta que salió Fico y usted sigue tan campante haciendo campaña. Entonces la gente le pregunta, ¿este hombre será que no ve las encuestas? ¿Se da como en 3, 2 por ciento? Varias cosas. Arranquemos por ahí. Primero, yo no peleo con encuestas. Listo. ¿Usted no cree en las encuestas? Las encuestas hay que entenderlas como una forma de estrategia que utilizan los contrincantes en la política. Sí. Pero no me dedico a pelear con ellas. Si salen buenas, en una salida de tercero hace ocho días en un canal, colega de ustedes, y yo que le dije al equipo, tenemos que trabajar con más humildad. Si salen malas, tenemos que trabajar el doble. Recuerden, en Medellín el que gana encuestas no ganan las urnas. A mí me interesa ganar la encuesta del 29 de octubre a las 4 de la tarde. Y a esa es la que trabajo, y a esa es la que le solicito el voto a la opinión pública, a la ciudadanía. Ese es el tema de las encuestas. En lo que tiene que ver con el doctor Federico, hace unos ocho o nueve meses le dije, venga, construyamos un proyecto para que podamos liderar esta ciudad, este departamento. Después de siete meses, nunca llegó respuesta, y hay gente que confunde la generosidad con la debilidad. Pero además le quiero hacer esta precisión a amigo Juan Carlos. El patrimonio más importante que tiene Juan Camilo Restrepo de un ser humano es su hoja de vida, su trayectoria. Impecable. Se lo dijo muy bien. No solamente en el sector privado como presidente de Augura, cinco años, sector de Urabá, sino que he sido viceministro en tres oportunidades, ministro de este país, alto comisionado para la paz, he sido alcalde encargado de mi ciudad. De manera que yo tengo liderazgo propio, tengo disciplina, tengo las manos limpias, tengo un proceder transparente. Entonces yo no me iba a quedar siete, ocho, nueve meses esperando una llamada o esperando un chat. No, 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 no se equivoque. Yo tengo liderazgo y tengo con qué dirigir esta ciudad los próximos cuatro años. Federico Gutiérrez no copió la iniciativa, no atendió la sugerencia, no aceptó la invitación. Podría ser con otros. Ideológicamente hay algunas identidades, por ejemplo, con el profesor Correa, con Liliana, tal vez con otros aspirantes a la alcaldía, con ellos, con otros distintos. ¿Se podría hacer un pacto que le hiciera contrapeso a Fico? Yo ni pacto histórico, yo soy todo lo contrario a Petro, todo lo contrario a Quintero. A mí me gustan las alianzas y los pactos con la ciudadanía, con la gente de a pie, con el votante. Yo creo que en política uno más uno no es dos. Yo creo que la política en Medellín y en Colombia requiere menos fotos y menos trinos y más ganarnos el corazón de la ciudadanía. De manera que yo no minimizo a nadie, todas las personas muy valiosas que usted acaba de mencionar, pero nosotros estamos concentrados en ganarnos el corazón de la gente y esas son las alianzas en las que estamos enfocados para ganar el próximo 29 de octubre. Usted dirá, solo se gana, no es que solo no estamos. Alfonso López Pumarejo, expresidente de la República, decía que en Colombia había un Colombia nacional y un Colombia político. Hoy en Medellín tenemos un Medellín político, es importante, que tendrán sus candidatos, pero también tenemos un Medellín ciudadano. Yo estoy acudiendo a ese Medellín ciudadano, sin descuidar el político. Recuerde muy bien, nosotros tenemos el aval del Movimiento de Salvación Nacional, un partido de derecha, pero también tenemos la adhesión del Partido Cristiano Colombia. de Colombia justa y libre. De manera que Juan Camilo Restrepo, Medellín somos todos, no es una candidatura solitaria en la calle. Esa historia laboral de esa hoja de vida que es muy positiva, muy productiva en lo público y lo privado, un asunto, porque usted dice y lo recalca muy bien con toda la razón, tres veces viceministro, pero dos con Santos y uno con Duque. ¿Cómo explicar eso? Porque al final como que ideológicamente eso como que no cuadra. Santos uno, trabajé con él como viceministro en dos oportunidades del interior, pero también antes de ser viceministro, olvidaba, fui secretario general del partido de la U cuando estaba Santos y Uribe en el mayor crecimiento de ese partido y fui viceministro de agricultura del gobierno Duque, pero también comisionado de paz durante 18 meses y yo me siento muy orgulloso porque a mis 43 años yo tengo que decir con mucho orgullo, ahí está la hoja de vida, ahí está mi proceder para el escrutinio de toda la ciudadanía y por eso si miramos los 14, 15 candidatos, sin duda alguna quien está más preparado, quien tiene hoy el tacto, el tino, el tono y la templanza, las 4T, es Juan Camilo Restrepo para ganar las elecciones. Candidato, ¿cuáles son los tres problemas más graves a su modo de ver que usted llegaría a resolver como prioridad? Bueno, lo primero es el orden público y la seguridad, entiéndase, orden público es el tema del espacio público, el tema de las zonas verdes, el tema de los residuos sólidos, o sea, Medellín hoy está fea, Medellín o el IAM, para que lo digamos claro. En términos de seguridad, si bien es cierto ha bajado los índices de homicidio, no solamente la seguridad se mide por ese delito, en hurtos, en extorsión, estamos totalmente sobrepasados si comparamos las cifras, es ahí donde nosotros vamos a trabajar para defender la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. En segundo lugar, en oportunidades, y en oportunidades de carácter social, especialmente para un sector poblacional como son los habitantes de calle, yo creo que ahí hay que realizar un enfoque muy importante en los programas para dicho sector, pero también en el de la primera infancia, en el programa como buen comienzo, hay que mejorar su calidad y su cobertura, y desde el punto de vista de la competitividad, Medellín tiene que mejorar sus niveles de movilidad, hoy el promedio de desplazamiento en Medellín no supera los 17 kilómetros por hora, es una ciudad lenta, es una ciudad que está estancada, entonces tenemos que trabajar para mejorar la movilidad y tenemos que trabajar rápidamente para adecuarnos a los efectos del cambio climático, atendiendo que estamos saliendo de un fenómeno de la niña y se avecina un fenómeno del niño donde no se ven acciones claras y contundentes para evitar desastres naturales y poblacionales. Doctor Juan Camilo, le faltan como ocho minuticos, preguntas cortas para respuestas cortas, yo le hago, le doy un nombre y usted me dice una sensación con una palabra lo que a usted le significa ese nombre, Álvaro Uribe Vélez, trabajador, Gustavo Petro Urrego, desastre, el alcalde Quintero, el pasado, Federico Gutiérrez, exalcalde, Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador, Aníbal Gaviria, Urabá, bueno, usted es muy hincha de Atlético Nacional, señor, yo hincha del Medellín, ah, ya, ve, yo pensé que ya se había cambiado, no, 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 el fútbol, creo en el deporte como la mejor herramienta, jugó a fútbol, todavía juega, ya no juega a fútbol, ya no me gusta jugar por cuestiones de evitar lesiones, pero, pero Felipe, toda mi adolescencia, la hice en la liga antioqueña de fútbol, jugué con Andrés Orozco, con Mau Molina, pero de esa época, un jugador de fútbol, con el torque, entonces sí, práctica, además porque creo que el deporte impregna de valores al ser humano, en este caso, la disciplina, pero ya voy, usted es hincha del Medellín, lo conozco, yo he hincha del Medellín, se va al estadio, voy al estadio, pertenecía a la junta directiva del Medellín hasta hace un año, sí, pero, me encontré con David González en la Comuna 13, y me dio un gran abrazo, y me dijo, te voy a contar una chiva, y le dije, no la digo, y me dijo, voy a ser el próximo técnico del Tolima, y lo encontré el día sábado, y gracias, y me alegra mucho, porque David es un gran técnico y una gran persona. Es un gran técnico, pero usted ese sentimiento que tiene con los hinchas del Medellín, usted ese sentimiento lo lleva también a la política, o sea, ¿a usted le gusta, es apasionado por la política, o sabe perder como nos toca a los hinchas del Medellín? Yo, en política, como todo en la vida, he ganado y he perdido, pero tengo el patrimonio más importante que es mi hoja de vida, he trabajado como es el liderazgo del siglo XXI en el sector público, pero también en el sector privado, fui presidente gremial durante cinco años, los obstáculos y las adversidades son las que me forjan el carácter, y recuerde algo, Juan Carlos, si Dios y la democracia lo quiere y está en mi designio, voy a ser el próximo alcalde de la ciudad de Medellín, de lo contrario, no hay ningún problema, yo lo único que hago es trabajar y entender qué es lo que reclama esta sociedad. Juan Camilo, escuchando su discurso y su planteamiento, ¿cuál cree usted que sería el peor camino para Medellín? ¿caer en continuidad de Daniel Quintero o regresar al alcalde Federico Gutiérrez? Lo digo, es a partir de los planteamientos que usted da. Vea, Felipe, yo he tratado de no entrar en esas peleas porque además la gente está reclamando propuestas, soluciones, la gente está buscando esperanza, la gente está buscando realmente quien la una y Juan Camilo Restrepo tiene esas condiciones, yo tengo amigos en diversos sectores ideológicos, tengo amigos en el sector privado, en el sector público, yo soy una persona que cuando fui comisionado de paz sé trabajar en equipo, yo creo que ninguna de esas dos opciones que usted hace el planteamiento va a ganar ni le conviene a Medellín, cada una por separado, el continuismo, qué tal, pero también se equivocan quienes creen que volviendo al pasado es como se recupera a Medellín. En su papel y en su hoja de vida como presidente augura demostró que está en capacidad de producir riqueza, cómo producir riqueza en Medellín, porque esta ciudad tan avanzada, tan querida por los extranjeros que vienen tres días y se quedan seis meses, hay unas inequidades terribles, gente aguantando hambre, cómo compensar todo eso. Esto es producir riquezas, aquí es claro, 57 billones de pesos es lo que se genera en Medellín, el liderazgo del siglo XXI es el que une lo público y lo privado y le da confianza, además, el empleo, el 90% que se genera en Medellín, lo genera el sector privado, por eso yo voy a acabar con esas peleas que con el GEA, que con Gilisky, que con los empresarios, no, yo voy a trabajar de manera articulada con el empresariado paisa, pero además, tenemos que concentrarnos en el sector terciario y secundario de la economía, en el sector terciario, apostándole al turismo, nosotros tenemos que pasar en los próximos cuatro años de tener un millón y medio de turistas al año, pasar a dos millones y cómo lo vamos a lograr con tres elementos, creando la Secretaría de Turismo con inspección y vigilancia, segundo, seguir fortaleciendo la marca de Medellín, trayendo más eventos internacionales y nacionales y tercero, diversificando la oferta de turismo, no solamente la Comuna 13, sino el Pueblito Paisa, sino la Comuna Oriental, sino el Cerro de Moravia, todo el talento que tiene nuestra gente en Medellín. Y en el sector secundario, todo lo que es la reindustrialización, pero una reindustrialización a partir de las industrias creativas, de la industria del entretenimiento, si juntamos esos dos sectores, el terciario y el secundario, con un empleo de choque, que a partir de la construcción de familias guardabosques, podemos en los próximos cuatro años generar alrededor de 40 mil nuevos empleos en la ciudad. Candidato, usted ahorita se refería al presidente Gustavo Petro como desastroso. ¿Qué tanto puede afectar una relación discordante con el gobierno nacional a la gestión de Medellín? Mucho, Andrea. Le voy a poner dos casos, le voy a poner dos casos, porque así pensemos distinto a Petro, así diga que es desastroso, como próximo alcalde, yo soy un hombre institucional y voy a mencionar dos temas puntuales. Para poder dar el cierre financiero en lo que tiene que ver con el tren ligero de la 80 por efectos de tasa de cambio, se requieren 500 mil millones de pesos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Tocará. Y aplicando la ley de metros, ir al gobierno nacional, vía presupuesto general de la nación, eso por un lado. Y segundo, si queremos fortalecer el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, tenemos que apostarle a ese proyecto de tren del río en la primera etapa, entre la estación de Aguacatala y Barbosa, y ese 70% que son tres billones de pesos, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues tocará ir al gobierno nacional. De manera que la ciudadanía puede estar tranquila, que así piense distinto a Petro, así yo sea lo contrario a Petro, mis decisiones no van a perjudicar el progreso de mi tierra, de mi región. Un minuto. 30 segundos, Juan, para terminar esta conversación. Listo, Juan Camilo, tiene esos 30 segundos para que invite a los televidentes a votar por usted y sus propuestas. Pues muchas gracias a los televidentes decirles que restan menos de 40 días para el certamen electoral, que nos ayuden con sus votos, con las familias, con los vecinos. Nosotros le vamos a garantizar a Medellín la articulación entre lo público y lo privado, la creación de la cultura ciudadana a partir del respeto a la norma, a las instituciones. A Medellín le vamos a devolver las capacidades gerenciales, las canas en lo público que muestran madurez. Pero lo más importante, a Medellín le vamos a recuperar la confianza a partir de unas manos limpias, a partir de la transparencia como vamos a proceder. Ayúdenos este 29 de octubre marcando Juan Camilo Restrepo, alcalde de Medellín. Juan Camilo, muchas gracias. Esperamos, estamos cerrando ronda con los candidatos a la alcaldía, poder hacer otra tanda en este consejo de redacción antes del 29 de octubre, contar con usted y obviamente por allá el 20 y tanto de octubre tendremos un debate de Teleantioquia con los candidatos a la alcaldía. Así es Felipe, muchas gracias, vine en mi condición de comisionado de paz, vine en mi condición de alcalde encargado a este set y vengo como candidato, pero después del próximo primero de enero en el año entrante quiero venir como el próximo alcalde de la ciudad de Medellín. Muy amable a Carlos y a todos los televidentes. Si gana, así será y esperamos que en muchas oportunidades pase por este set. de la ciudad de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!